Una vuelta, de la derecha, así, hacia el frente, hacia el frente, y siga, devuélvase de ahí. Una vuelta, de la derecha, eso, hacia el frente, hicieron perder el ritmo, hágale, pues vaya, baile Natalia con la profesora, siga, 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 Arne, siga. No, usted ya sabe que Natalia, en cualquiera, no, así no, mi amor, que así se ve muy fea, mire, miremos aquí a Arne que está bailando, y tan lindo ya. ¿Se lo van las manos a Edgar? Sí. ¿Qué? La vuelta es un... ¿Ariano, Edgar? Edgar. Es muy bailada su música.